Che Vs Chilo, Chilo, Chilo Chilo, 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 Chilo Chilo, Chilo Chilo, que ese es un mensaje privado No, 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 no Que ese es un mensaje privado ese es un mensaje privado Dale, 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 dale No, 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 dale Aquí no hay nada privado Se intentó Se intentó Hostia Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto mejor se los cuelto. En la taberna les va a costar un cafecito. Lo que más se queda en roves. Felicidades, Don Chilo. A pesar de no haber coincidido mucho con usted, sé que es una maravillosa persona por lo mucho que me han hablado de usted. Espero que disfruten mucho de sus días. Nora, Kenway, muchas gracias, Norita. El otro se la asalta. Se la asalta, se la asalta, Madison. A ver, este no sé si lo voy a poder leer bien. Sí, pero hay copias para todos. Don Chilo, aquí Octavio Moreno va a felicitarte por tu cumple. La pobre pensaba que solamente era para... ¿Sabes lo que te quiero decir? Perdón, perdón, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué me lo acabas de decir? Querida, no olvides soplar las velitas y pedí un deseo. Felicidades y que cumplan mucho más. Puto viejo. Pero, pero, pero. ¡Qué grande, Octavio! ¡Qué grande, Octavio! Un gran final para un gran mensaje. Don Chilo, lo primero que todo, felicitarte de tu cumpleaños, pues espero que sea un día especial para ti. Quería decirte que prácticamente eres como un padre para mí, pues estuviste en momentos que nadie estuvo y ayudaste a otros que podrían simplemente no ocuparte. Ya quiero llorar otra vez. Ya me perdí. ¿Dónde está? Aquí está. Y ayudaste a otros gobernantes y permiten no ocuparte. Eres un gran hombre, ¿eh? Que merece todo en esta vida. Por eso mismo brindo por buenos deseos para esta vida y espero que podamos brindar mucho tiempo más. Con cariño y respeto, Henry Clappwell. Gracias, Henry. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Don Chilo. Y lo quiero aprovechar este día especial para celebrar a una gran persona como usted. Su humildad y generosidad siempre han destacado y su disposición para ayudar a los demás es verdaderamente admirable. En lo personal nunca olvidaré su amabilidad al prestarme una habitación cuando no tenía nada. Le deseo un día lleno de alegría y momentos felices rodeados de las personas que le quieren. Con mucho cariño y agradecimiento, Rafael Fischer. Y ya, gracias a Dios. Bravo, 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 bravo. ¡Felicidades, viejo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, viejo! ¡Ay, gracias! Bueno, lo regalo, ¿no? Casi me desmayo aquí de hambre. ¿Cuánto tiempo estuve aquí? Ya, ya, te escucho borroso. Escucha borroso. Ha pasado tanto tiempo que mañana vuelve a ser su cumpleaños. Lo regalo, ¿no? Además, regalo. Yo ya entre legado en mi ilegal, hombre. Regalazo. Legal es nuestro último, porque si no tú mueles, entonces no le... Necesitas un primer de los demás. No, claro, la verdad. La cosa no es eso. Ya yo le voy a regalar el regalito. Pásenme un vasito mínimo con agua, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Dale algo para beber al pobre. ¿Algo? Porque sí, me voy a morir aquí. A ver, un chilo. Un tequilita o algo no hay. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Está bien? Por aquí, chilo. Por lo que sea, por lo que sea, no, no. Yo no he escuchado eso. Nadie, nadie ha escuchado nada. Yo te ponía de ser y yo sé qué. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Nadie, nadie ha escuchado nada. Bueno, gracias, Morgana, gracias. Ay, qué rico. Estas son las que preparan Morgana. Harper, perdón. Y... ¿Cómo no? Gracias. Levántese, don chilo, que vienen por ahí y se te regaló. Ay, pues que me trajeron. ¿Para qué me necesitan que me levante? ¿Qué es? Mire, mire, ahí, ahí. Pero bueno. Una carreta. Hostia, qué puta. Una carreta o un adúltero me regalaron. La segunda, la segunda, para mí todo, don chilo. Esto es... Esto es para que... Ay, una calentita verde. Para que vayas a pasear con las de Rhodes. No, con la francesa, que no pido. Con la francesa y no te duelen la espalda. Uuuuh. Uuuuh. Oye, pues, haz la francesa. Con los andores. A mí me gustaría hablar una extracción para que le guste a don chilo. Patrón. Ay, cómo me veo, ¿eh? Cómo me veo. Como un anciano. Increíble. Se ve genial. Eres tan barato. Magnífico. Le habían echado una limpiadita. Don chilo, es el rey de Blackwater. No veas, no veas. Una moltecita, hombre. Yo creo que me voy a postular como alcalde, yo creo, porque mira cuántas regalos me ha traído. A poder robar sus impuestos. Y mira. Con café, claro. Y le ha dado las carretas con todo con el caballo. Venga, primero. Y los papeles de la carreta. Ven, vente los doy. Ya, sáquate por aquí. Sí, 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 eso es lo importante. La carreta, ¿qué? Los papeles. Trae la carreta, trae la carreta. Ay, ay. Sí, lo por Dios. No, pues, las cosas como son. Sí, sí, sí. Qué horrible. Sí, está genial. Ah, con rosita. Sí, qué terrible. Claro, qué buen regalo. Escúchenme, al finalizar la entrega de regalos, ¿qué les parece si vamos todos hacia el árbol grande de ahí al fondo para sacarnos una foto juntos? Está bien. Claro, claro. Vamos a repartirme. Sí, las copias, ¿no? Vale, que se pongan en filitas. Muchas gracias. Vamos a repartiros las copias de las cartas. Sí, pónganse en filita. Con Madison y conmigo, por favor. Pues ya estoy aquí. Venga por aquí. Ven aquí, hija, ven. A ver, los que se pongan. Sí, 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 sí. Me cago en la puta madre que me vale. A lo mejor hubiese sido buena idea que te lo hubiesen... Es que los que sirvían antes de que los sirvieran. Leonardo. Aquí, Merita. Gracias. Ahí, ya está. Es que me voy a llorar un trascolobo. Vale, pues, como ven, me lloran. Como ven, mi reflón. Ay, pobre... Yo te acompaño, no te preocupes. Eh, está bien bonito, Chilo. Yo también. Yo también. Yo también, yo también, compañía. Van a llegar a la taberna. Van a llegar. Señor Chilo. Pa' catalas. Yo tengo un revuelo, pero se lo tienen que fabricar. Señorita Harper. Ah, caray. Es este rifle. Ahí tiene. Es este rifle, pero se lo tienen que fabricar. Ah, bueno. Perfecto. Qué chulada, mijo. Gracias. Eh, por si... Por si le asaltan alguna vez el... Tomás. Ah, ¿quién más? No. Gracias. Eh, quien quiera una copia... Ah, no, vale, toma. Quien quiera una copia, que venga por aquí, por favor. Y los que no alejaros un poquito. A lo mejor le agregué un poquito de más, va, a la historia. ¿Jerry? Sí, sí, justo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí Solomillo. Ya lo tiene. Y mostro de la tinta, para que él tiene el hambre y sed, ¿eh? Don Chilo, le voy a poner una canción que usted se va a emocionar. Malamero. Es que... Venid conmigo los que no tengáis. Ay, pobre. Por favor. Ay, pobre. ¿Por qué se me ocurre? ¿Por qué se me ocurre? ¿Por qué se me ocurre? Pues porque... Porque está la pobre que no está como para pensar. No te preocupes. A ver, a ver, a ver. Cielo, cielo, cariño, cariño. Cielo, cielo. Mírame. A ver. Que... Que por culpa de Adam lo sabían casi todos ya. El día que... El día... El día que pasó todo... No te acuerdas que se puso a gritar como loco. No te acuerdas que se puso a gritar como loco. No te preocupes, escúchame, escúchame, en Nado de Tiempo va a ser... No te preocupes, escúchame, en Nado de Tiempo va a ser... así que le voy a cambiar es un regalo que le pasa ese cumpleaños yo creo que mañana no llego no me digas eso por favor no me digas pero como que hay mucho trigo no que no no mandaron poder si yo me agacho no se me ve acomodense por ahí todavía no falta gente quien está orinando ahí atrás me picaba en la espalda y tengo que arrancar que se le ha caído una gente háganse para frente los datos que no se ven che queda alguien ahí al fondo perdón perdón queda un gente creo ahí no 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 espérate la parejita junta hombre está bueno viene corriendo viene corriendo viene corriendo el nieto sabe me parto así me parto así perdón no 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 chilo chilo ay qué asunto que se ha muerto de un chilo que se ha muerto de un chilo que se corte todos ay cabrón eso yo cumplo 15 venga venga fotitos fotitos con los juegos de fondo bah va que bonito el arco no deja ver pero que bonito Hay algo ahí en la cámara que no, nooo. Yo creo que estarán teniendo recuerdos. Digan whisky. Whisky. ¿Cómo que? Es una palabra. Es una palabra. No pasa nada, gente. No decir whisky. Decir tequila. Dicen whisky y medio pueblo va detenido. Vamos a ver, vente mi gente, vente. Acompáñame a ver, Morgana, los fuegos. Ya no, ya no, ya no. Hacernos a los portareños, ¿ya está? Oh, qué chula. Qué chula la gente china. ¿Has acabado cuando venía papelado? Sí, sí, se ha acabado. Pero no, vamos a acabar. Espera, que se haga hasta lo más posible. Van a poner más. Ahí va, guau, guau, guau. Guau, guau. Qué bonito. Son casi tan bonitos como tú. Guau, 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 guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. A ver, si se amáis. Sí. ¿Qué? ¿Viste? No, si quieres. No, si quieres. Qué chulo que va a llover. Tú estás viendo lo negro que sí está. Guau, guau. Guau, guau, guau. Tranquilo, que se va a quedar sin el ojo. Pero está bien. Guau, guau. Guau, guau, guau. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Mejorable, ¿no? Mejor... Qué bonitas palabras, ¿eh? Más alegre que le gustas, mira. Pues ahora mismo bastante bien. Perdón, voy a tirar que es tan rápido, así que voy a lavarme la cara. No sé, instinto. Amigo Lee, gracias por las palabras. ¿Qué? ¿Cómo? Espera. ¿Pero cómo siendo dos? ¿Sigue siendo más rápida? Sí, sí, muy rápido. No, ya, ya, normal, a ver. ¿Qué te esperabas? Yo qué sé. Me no voy a lavar cada vez. Sí, 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 yo también. Yo lo hago contigo, no te preocupes. Maldito agua. No te preocupes. No te preocupes. ¡Claro! ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Ay, pues se lo voy a verte Interrogo, ¿quieres que te llame o que no te llame? Repito, repito Código, código llamada, repito Código azul, código azul Hermano de la que... Bueno, es que digo, la que nos hemos salvado Pero ahora todo el mundo lo va a poder leer A ver, tengo fe de que la gran mayoría No lo va a leer porque Don Chilo ya lo ha leído Solamente mirarán Un poco por encima y dirán, oh, qué guay Espero, espero, por Dios Pero cómo no sabías Cómo no sabías que era público No lo sabía No lo sabía 33 personas Antes, antes era Hay 44 hace un momento Sí Sí, sí, antes era mejor 44 Hostia, ahora que no parezcamos cada uno en la punta del mapa No, por favor Perla, si estás en... No, es que carrerón me he tenido que darte Perla, si estás en el directo Prepárate para tepear, gente Un tepe muy global Que no sé No sé qué está pasando hoy No sé qué está pasando hoy Que... Que... O... En iteración tepe global Ya aparecían los del varón rojo ahí disfrazado Los de los pasos ahí como... Te haría gracioso Así aleatoriamente Traumas de Vietnam Es que ya apareció En... La parte donde aparece a veces los purasangres Abajo en el oeste Y digo... ¿Qué cojones? Yo estoy casi ya adentro, correcto Yo... Yo estoy en ello Poco a poco Le cuesta Esta chiquita ¿Yo? No, es que vas muy rápido Sí, sí, vas rápido Yo... Es que no sé ir lento En nada en esta vida Ya Yo ya estoy Yo no Yo estoy recién cargando ahora Que me ha salido de las imágenes Igual Espérate que casi me pongo la bandana Nada, gente Me pongo a atracar, gente Nada No, hombre, no Buah Cuidado como Adam quiere hablar con Bia, eh Cuidado Si no Si no, no No Sería hacer MG Yo no te diría jamás nada Ya, a ver Escúchame, aunque me lo digas Sé lo que es IC y lo que es OEC Sí